Noticias Caracol Este es el inicio para Cuba que debería ser apoyado, dice, por los países de Centroamérica. Para el internacionalista Roberto Werner, el gran vencedor en la decisión de reestablecer relaciones diplomáticas con Cuba es el presidente estadounidense Barack Obama y su política internacional. Porque si algo se le puede achacar negativamente a la administración de Obama es lo mal que ha manejado su política exterior. La ha manejado muy mal en muchos temas, por ejemplo los temas del Medio Oriente y otros temas con Europa y Asia. Señala de que nada es coincidencia y que es acertada la maniobra política de los asesores del presidente estadounidense en busca de limpiar la señalada política exterior en la administración y potencializar el legado cuando deje la presidencia. Podemos pensar en la migración, la clausura de lo que sería el centro de detención en Guantánamo y después el restablecimiento de relaciones con Cuba, como todo eso realmente es parte de buscar ese legado presidencial para el presidente Barack Obama en los Estados Unidos. Los cambios llegarán no ahora, opina, sino a largo plazo cuando la isla reinserte el modelo económico del siglo XXI. Yo no creo que vamos a ver cambios inmediatos, no sé hasta qué punto si se da una reforma migratoria no creo que sea la mejor reforma que se pudo haber dado. Este no es el fin del embargo con Cuba, es algo que todavía se va a analizar. Yo no sé hasta qué punto, digamos, incluso cerrar el centro de detenciones de Guantánamo no significaría que se acaba la tortura de parte, las prácticas de tortura. Mientras que para Centroamérica la medida también tiene un efecto. Es algo que no solo debemos apoyar desde aquí, desde Guatemala, sino que también es hora también de que nosotros podamos tomar acciones más concretas para también insertarnos nosotros en esa política económica del siglo XXI. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Bueno, queremos retomar, hay tanto que platicar y máxime con alguien como usted, señor Rodas, que estuvo en ese lugar de convergencia política a nivel mundial, ese tiempo que usted estuvo ahí, aprendió tanto, nos comentaba fuera de las cámaras. ¿Es en realidad una oportunidad de dejar un legado para el presidente actual de los Estados Unidos? ¿Es una oportunidad esta que está tomando de esa relación restaurada con Cuba? ¿Puede ser tomado así? Definitivamente, definitivamente. El presidente Obama ya se había comprometido en su campaña. En el primer año de gobierno no se dio las condiciones, inclusive el otro tema que él tenía, el tema migrante, tampoco lo pudo realizar por el hecho de que no había un acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos, con excepción del Senado, yo creo que ese es un legado para él. Y creo también que los dos son ganadores, no solo el presidente Obama, también el presidente Castro es un ganador. Porque si se mira uno en la perspectiva estratégica, ¿por qué es ganador Cuba? Porque Cuba ha estado insistiendo permanentemente de eliminar el embargo. Se calcula que son 60 mil millones de dólares lo que implica el embargo para Cuba. Entonces, para ellos, con la transformación económica y política que están en un proceso, para ellos es importante abrir esa posibilidad. Y para el presidente Obama, ahora que perdió las elecciones legislativas, porque perdió el Senado y la Cámara de Representantes, también es la manera en cómo él hace una apuesta, por así decirlo. Yo diría que en tres temas. Uno es este, que para mí es el más importante, de las relaciones diplomáticas con Cuba y otras acciones adicionales. El segundo fue su visita a China, por medio de la cual hizo un acuerdo con los dos países que tienen problemas serios en cuanto al medio ambiente. Y el tercero lo hace en el tema migrante, que el Congreso no aprueba. Entonces, él unilateralmente, el Ejecutivo me refiero, sale precisamente proponiendo en dónde salen beneficiados 5 millones de personas, ¿verdad? Inclusive guatemaltecos son entre 200 a 50 mil personas los que van a ser favorecidas. Y eso, obviamente, que le da una visión diferente. Entonces, yo creo que los dos son los ganadores en este proceso. Decía también el analista que mirábamos en pantalla, el tema de Centroamérica en relación a esta nueva situación que se da en el panorama político internacional. Y la pregunta para el ex canciller sería, ¿cómo se va a sentir en nuestros países, en nuestra región, este restablecimiento de relaciones? Bueno, en diferentes maneras. En primer lugar, si lo miramos bajo el punto de vista hemisférico, ya prácticamente estamos completos en el hemisferio. Nos hacía falta un hermano. Y ese hermano ahora entra. Como es hermano también Estados Unidos, Canadá, todos los países del Caribe y también de América del Sur. Por lo tanto, eso le va a dar una visión diferente. Acuérdense que el CELAC se acaba de probar, que es prácticamente la estructura política más importante de América Latina y del Caribe. Por otro lado está la OEA, que también va a tener que revisarse algunos temas con la entrada formal o no, aunque formalmente ya es parte de Cuba, pero cuando se hizo en San Pedro Sula, manifestó ciertos puntos necesarios de modificar. Ahí va a haber un cambio. Con América Latina, nosotros como Guatemala es un tanto diferente. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Cuba ya de algún tiempo, pero ya el hecho de tener esta, ya más facilidad, eso abre también con el Caribe. Va a abrir la brecha con el Caribe. Cuba juega un papel importante, no solo en el Caribe, en otros países del tercer mundo. La creación de los no alineados surge de Cuba y ahora que están en ese proceso con África también, eso va a dar una dimensión diferente porque ya no va a haber esa hostilidad que se tenía. Habrán otros problemas que resolver, obviamente. Y como decía el experto que acaban de presentar, él tiene toda la razón en el sentido de que esto va a ser un proceso, no va a ser corto, va a llevar su tiempo, solo con el hecho de una cuestión aparentemente sencilla, el establecimiento de, o mejor dicho, la nominación del embajador de Estados Unidos en Cuba. Eso tiene que pasar por el Congreso. Ahí va a ser la primera prueba, para ver si van a aprobar o no el embajador. Aparte, habrá otro tema importante también para el Congreso bipartidista en el sentido de eliminar o no el embargo, porque el embargo es, tiene una aprobación del Congreso. Y si se va a cambiar, el Congreso tiene que hacerlo. El presidente Obama puede hacer algunos temas administrativos que pueden facilitar, pero no la eliminación del embarco, por ejemplo. Claro que sí, tenemos que hacer una nueva pausa, pero seguimos con esta entrevista tan interesante en este y otros temas. El embajador de los Estados Unidos en Guatemala habla sobre la medida histórica adoptada por su país y Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!